hola buen día bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal hoy revisaremos algunas lembranillas en microscopio virtual de la colección de la universidad de michigan y de la universidad de duke para revisar la estructura de la piel del tegumento o integumento en los textos de histología se nos explica que la piel o el tegumento está formada por tres capas una capa más superficial formada por un epitelio plano estratificado queratinizado una capa intermedia formada por tejido conjuntivo dentro del cual hay algunas glándulas y folículos pilosos eso ahora lo vamos a ver y una tercera capa más profunda que está formada por tejido adiposo blanco los nombres de las capas de la piel son dermis con el epitelio del epidermis dermis de tejido conjuntivo y sus anexos e hipodermis de tejido adiposo blanco comenzando con la capa más superficial que es la epidermis vamos a ver que está formada por un epitelio de varias capas de varios estratos donde las células del estrato superficial se van a observar más anchas que antes y que sobre de ellas se van a presentar estas fibras rojizas en esta fotografía se ven un poco separadas que serían fibras de queratina el nombre del epitelio es epitelio plano estratificado queratinizado al epitelio del epidermis se le describe o se le subdivide en cinco estratos diferentes el estrato más fácil de identificar va a estar formado por este nivel de células que están en la parte más basal y en contacto directo con el tejido conjuntivo de la dermis y a este estrato el estrato más basal se le va a llamar justamente así estrato basal aunque en algunos textos también van a leer que es descrito como estrato germinativo o como estrato mitótico a las células epiteliales que se van a encontrar formando este estrato basal se les va a llamar células basales así directamente a partir de la segunda célula la que se encuentra sobre el estrato basal y hasta donde llegan las capas celulares donde vemos todavía núcleos dentro de ellas a todas estas capas de células les vamos a decir a las células epiteliales un nombre especial que es queratinocitos porque son células cuya especialización es producir finalmente fibras de queratina la queratina se va depositando dentro de las células epiteliales conforme van avanzando hacia la superficie empujadas por la división mitótica de las células del estrato basal entonces van siendo empujadas cada vez más arriba cuando llegan cerca de la superficie van a cambiar su morfología van a compactar el núcleo concentrar la queratina dentro de sus citoplasmas y finalmente convertirse en bolsas de queratina y finalmente morir y quedar solamente integradas junto con la queratina de las demás células como en esta capa entonces todos estos son queratinocitos desde la célula que se encuentra sobre el estrato basal hasta donde a las citoplasmas se les alcanza a ver todavía el citoplasma sin granulaciones y las células todavía no están aplanadas a toda esta parte desde aquí hasta acá hasta aquí hasta acá hasta aquí hasta acá y hasta aquí a veces es un un estrato más delgado a veces un estrato mucho más ancho más profundo a todo esto se le va a llamar estrato espinoso en este corte en particular no observamos un estrato que se llama estrato granuloso lo vamos a distinguir por la presencia de granulos basófilos adentro de los queratinocitos aquí no lo podemos encontrar pero si vamos a encontrar que en el estrato nuclear más apical en el estrato celular más apical tenemos estos núcleos muy compactos bien basófilos muy oscuros que contrastan con el color del núcleo de los demás queratinocitos del estrato espinoso y a este nivel de núcleos ya súper compactos le vamos a llamar estrato lúcido a veces se alcanza a encontrar un estrato lúcido y muchas veces no se alcanza a encontrar un estrato lúcido entonces en este caso podríamos decir que aquí se ve un núcleo planado aquí podría haber estrato lúcido pero en realidad por aquí donde no vemos núcleos aplanados y compactos es muy difícil definirlo son prácticamente puros queratinocitos del estrato espinoso finalmente en la parte más superficial también tenemos la queratina la queratina es parte del epitelio y siendo parte del epitelio también va a formar su propio estrato al que le vamos a llamar estrato corneo en este corte en particular de la epidermis vemos un estrato basal estrato espinoso estrato lúcido y estrato corneo quizá ya notaste que junto a las células del estrato basal están otras con el citoplasma muy claro y con núcleo ovalado o redondeado en la parte central como esta vamos a buscar más como esta quizás aquí no se ve ninguna otra más vamos a seguir explorando hacia arriba buscando estas células claras como esta con citoplasma muy claro aquí y por ejemplo aquí aquí vemos un citoplasma otra vez que resalta porque es mucho más aclarado que el resto de los citoplasmas de los queratina y sotos a estas células que se van a encontrar con una coloración muy clara del citoplasma junto a las células del estrato basal entre ovaladas y redondeadas les vamos a llamar melanocitos y son las células encargadas de producir el pigmento de nuestra piel que se llama melanina la melanina nos va a proteger de los rayos ultravioleta del sol y se va a colocar sobre los núcleos de los queratinocitos entonces este es otro melanocito también quizá ya alcanzaste a localizar que entre los queratinocitos del estrato espinoso se encuentran otras células con el citoplasma más claro quizá como esta o quizá mira como esta como aquí aquí se alcanza a localizar un núcleo y aquí vemos un fragmento más claro del citoplasma donde el núcleo no es muy evidente voy a mover el campo para ver si localizamos mira aquí hay otra célula muy clara y aquí hay otra célula con el citoplasma más claro pero estas no están en el estrato basal están en el estrato espinoso estas células que tienen un núcleo más profundo pero el citoplasma más claro entre el estrato espinoso son unos macrófagos son un tipo especial de macrófagos que penetra la membrana basal y que se mueve para ubicarse entre los queratinocitos del epidermis en el estrato espinoso y se van a llamar células de Langerhans células de Langerhans si citoplasmas muy claros en el estrato espinoso y finalmente hay otras células que también van a estar ubicadas en el estrato basal del epidermis pero que no las vas a localizar con técnicas tradicionales de tensión de rutina y a esas células se les va a llamar células de Merkel solo que no te las puedo mostrar aquí con esta técnica de tensión debajo de la epidermis vemos tejido conjuntivo y se puede distinguir que la parte de tejido conjuntivo que está muy cerca de la epidermis se ven con fibras de colágeno más delgadas más dispersas muy irregulares formando tejido conjuntivo laxo con núcleos de fibroblastos y en una capa un poquito más profunda bueno, más profunda tenemos fibras de colágeno más gruesas más anchas de una coloración más intensa y donde van a predominar núcleos de fibrocitos la dermis está dividida en dos regiones la región cercana al epitelio y la región más profunda la región cercana al epitelio se llama dermis papilar porque va a formar estas prolongaciones que van a meterse y a ubicar estas subidas que están como aquí o como aquí o esta prolongación de el tejido conjuntivo laxo de la dermis papilar y a estas prolongaciones o elongaciones se les llama papilas justamente también el epitelio tiene su base ondulada esta parte del epitelio donde penetra más profundo en la dermis papilar se le va a llamar cresta y a esta parte donde la dermis papilar se mete sobre el nivel del epitelio se le llama papila una cresta una papila una cresta y así se van acomodando sucesivamente aquí hay otra papila y otra cresta y a la dermis que está formada por este tejido conjuntivo más denso más alejado del epitelio a toda esta región de hecho si movemos el aumento de la imagen vamos a notar que ocupa la mayor parte de la dermis todo esto se va a llamar dermis reticular dermis papilar o tejido conjuntivo laxo debajo del epidermis y dermis reticular en la dermis reticular vamos a encontrar venas arterias vasos linfáticos nervios y también vamos a encontrar glándulas vamos a encontrar conjuntos de glándulas tubulares enrolladas como esta que son la estructura interna de una glándula sudorípara como aquí y quizá vamos a tener otra glándula sudorípara esperando que se que se renderice esto lo vamos a tener por ejemplo en esta región si glándulas tubulares todo es una sola glándula sudorípara vemos una gran cantidad de tejido conjuntivo fibras de colágeno muy densas este es un pequeño nervio que está por acá abajo y otra vez a todo este conjunto va a ser otra única glándula sudorípara la parte secretora la de los adenómeros la de los adenómeros de la glándula sudorípara va a estar formada por estos citoplasmas más claritos por las células de este citoplasma más claros mientras que la porción conductora de la glándula va a tener el citoplasma más oscuro como estos conductores que están por acá un poco más superficiales las células de la glándula sudorípara cuando alcanzamos a ver un corte del epitelio donde si se alcanza a ver la luz central van a ser células entrecúbicas y cilíndricas un epitelio cúbico simple o cilíndrico simple una glándula sudorípara y aquí se alcanza a ver otra glándula sudorípara todo el conjunto es una sola glándula sudorípara y aquí vamos a tener otra glándula sudorípara bueno es todo esto todo todo sería la misma glándula sudorípara estas glándulas sudoríparas se encuentran muy cerca de estas estructuras también epiteliales estas o esta o esta que está aquí un poco doblada y cortada estas van a ser folículos pilosos son raíces de cabello y de hecho esta parte medio amarillenta más brillante es el cabello en sí cuando vemos glándulas sudoríparas muy cercanas otra glándula sudorípara bien cercana a este folículo piloso o esta glándula sudorípara muy cercana a este folículo piloso a las glándulas sudoríparas les vamos a poner el nombre de glándulas apocrinas porque van a estar secretando junto a la raíz de un cabello y también junto a las raíces de cabello vamos a tener estas otras glándulas que se van a ver con células muy globosas dentro de ellas van a tener varias gotas de esta secreción que se nota blancuzca siempre con hematoxilina eosina todas estas gotas las células siempre que se llegan a ensanchar mucho siempre asociadas a una raíz de cabello las vamos a distinguir bueno no siempre generalmente asociadas a una raíz de cabello a estas glándulas las vamos a nombrar como glándulas sebáceas todas las raíces de cabello tienen asociadas a ellas una glándula sebácea como esta vamos a encontrar otra glándula sebácea muy cercana a este folículo piloso esta es otra glándula sebácea no son adipositos multiloculares tienen el núcleo central son células de diferente tamaño no hay espacios entre ellas o sea si fueran adipositos multiloculares habría espacios entre las células y encontraríamos vasos sanguíneos también entre ellas capilares sanguíneos pero en este caso son células secretoras con vaculaciones muy claras y muy aglomeradas junto a una raíz de cabello y dentro del tejido conjuntivo denso de la dermis reticular entonces esto es una glándula sebácea y de hecho aquí en este campo alcanzamos a ver esta tirita que está también metida entre el tejido conjuntivo de la dermis y que va a formar el músculo que va a erectar y a hacer ese fenómeno de que separen los vellitos de la superficie del cuerpo que se erice el pelo de los animales este músculo es un músculo erector del pelo del folículo piloso propiamente dicho entonces aquí en la dermis la dermis reticular también podríamos encontrar estas franjas alargadas de músculo liso que a la larga se van a asociar tanto a la glándula sebácea como al folículo piloso más propiamente dicho al folículo piloso como en esta parte aquí se pierde el músculo pero aquí otra vez se recupera es la misma prolongación de tejido muscular de músculo liso que es el músculo erector del pelo es la raíz del cabello siguen siendo células epiteliales las células de la raíz del cabello fíjate como vienen aquí desde la superficie de los queratinositos del epidermis viene penetra bien profundo la dermis aquí incluso llega hasta la hipodermis vienen los queratinositos aquí está un bulbo nervioso justamente la raíz del cabello la parte más profunda de la raíz del cabello pigmentada porque también va a presentar melanositos y luego otra vez vuelve para regresar hacia la epidermis hacia acá cada uno de las raíces de cabello van a tener el cabello propiamente dicho adentro y epitelio que se imagina y aquí está la glándula sebácea que va a secretar justamente a la misma apertura del folículo piloso algunas veces vamos a encontrar a las glándulas sebáceas así completamente cerradas pero esto es solamente por la posición del corte histológico que parece que no están comunicadas con nada aunque aquí está otra vez el folículo piloso asociado aquí a un lado vemos otra glándula sudorípara de hecho la glándula sudorípara de esta raíz de cabello sería esta y otras veces si vamos a lograr localizar que la glándula sebácea está comunicándose a la superficie por la misma apertura de la raíz del cabello ok esta sería una primera exploración sobre las capas del documento ahora aquí hay otro corte de piel vemos un epitelio con su estratocorneo en este caso todo esto es queratina vemos tejido conjuntivo que sería la dermis y un poco de tejido adiposo blanco ahora me acerco un poco más un poco de tejido adiposo blanco por aquí abajo que sería la hipodermis entonces solo para hacer un repaso tenemos el epitelio de la epidermis tenemos el estrato basal o germinativo bueno el estrato basal con las células basales entre las células del estrato basal localizamos esta esta de aquí arriba o esta de aquí abajo con los núcleos muy compactos y con el citoplasma muy aclarado casi blanco que serían melanocitos y vemos y vemos que aquí todo esto es estrato espinoso todo esto es estrato espinoso y donde en algunas de las células del estrato espinoso logramos localizar citoplasmas muy claritos como este o como esta estas van a ser o esta de aquí van a ser células de Langerhans miren aquí está una célula de Langerhans también muy típica esta más clarita sería otra célula de Langerhans entonces todo esto es estrato espinoso aquí vemos como los queratinocitos del estrato espinoso cuando se van acercando a la superficie empiezan a formar en el citoplasma estos gránulos muy vasófilos bien oscuros a esta capa de células que no se veía en la primera exploración en la lamanilla pasada pero a esta capa de células donde si hay granulaciones en el citoplasma y las granulaciones son vasófilas a esta capa se le va a llamar estrato granuloso si van a tener granulos de queratoyalina los queratinocitos del estrato granuloso de aquí hacia abajo son estrato espinoso y desde aquí hasta este nivel van a ser estrato granuloso sobre el estrato granuloso vamos a localizar en algunas porciones la célula se compacta profundamente el núcleo también se pone muy vasófilo y empieza a formar esta capa de color muy refringente vamos a ver si nos podemos encontrar alguna célula plana justo en este nivel creo que aquí no es un buen campo vamos a movernos un poco hacia la izquierda quizá aquí justo donde está la parte renderizándose aquí donde se observan esto y estos que son reminiscentes celulares y nucleares ya queratinizados pero que se notan en forma muy ancha y poco alta o sea aplanados va a ser estrato lúcido estrato basal con melanocitos células basales estrato espinoso con células de Langerhans macrófagos un estrato granuloso el estrato lúcido y esta capa que está aquí arriba todo esto aquí ya no se ven núcleos todo esto todo 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 es estrato corneo todo esto es queratina en la primera imagen que estábamos explorando la queratina del estrato corneo apenas eran unas cuantas fibras en este otro corte de piel la queratina es muy gruesa es mucho más alta que todas las capas o todos los estratos de las células del epidermis cuando la queratina o sea todo el estrato corneo es más delgado que las capas celulares del epidermis a este corte de piel hace que se le llame piel delgada o sea lo que es delgada no es la piel es la capa del estrato corneo y cuando la queratina tiene la misma o más altura que los niveles de capas celulares del epidermis al corte de piel se le va a llamar piel gruesa pero en realidad a lo que se está refiriendo la diferencia entre piel delgada y piel gruesa es a lo ancho de la altura del estrato corneo con respecto a los otros cuatro estratos celulares del epidermis otra cosa que podemos localizar aquí en esta fotomicrografía es que en las papilas de la dermis papilar algunas veces vamos a encontrar tejido conjuntivo así normal y en otras ocasiones vamos a encontrar este conglomerado de células haciendo esta estructura medio entrelazada esta que tiene un color diferente más clarito al tejido conjuntivo y que está justamente en el interior de la papila de la dermis papilar aquí no está esta estructura aquí otra vez la encontramos con los núcleos de las células que parecen estar acostaditos nervios vamos a ver si nos la encontramos de nuevo aquí no hay nada aquí no hay nada y aquí volvemos a encontrar otra vez la misma estructura estas estructuras que parecen barrilitos con núcleos en posición horizontal haciendo como estas capas de pliegues a toda la estructura la vamos a identificar como una estructura nerviosa y la vamos a nombrar como y la vamos a nombrar como cuerpo de Meissner si o corpúsculo de Meissner a todo esto en este corte vamos a tener un corpúsculo de Meissner aquí dermis papilar dermis papilar otro corpúsculo de Meissner otra dermis papilar otro corpúsculo y así sucesivamente entremezclado en estas solamente en esta en esta papila vamos a encontrar otro corpúsculo de Meissner si nos alejamos vamos a ver que más profunda tenemos a la dermis reticular pero en este corte no estamos localizando folículos pilosos vemos venas arterias vemos algunos conductos de glándulas ahora las identificamos vamos a buscar estas glándulas mira aquí están que son todo este conjunto es una sola glándula son muy parecidas a las glándulas sudoríparas porque son glándulas sudoríparas pero estas glándulas sudoríparas este conjunto es solo una glándula sudorípara todo este conjunto es otra todo este conjunto grande y profundo es otra y este otro conjunto que ya está incluso metido entre adipositos o neloculares de la hipodermis esta es otra glándula sudorípara si nos acercamos a ellas en los tramos donde se encuentra la luz vamos a ver que son células más altas que anchas en un solo nivel están formando un epitelio cilíndrico simple la parte secretora de los adenómeros de nuevo es esta porción de citoplasmas más claros y la porción de los condutos es esta parte de citoplasmas más basófilos más profundos además alcanzamos a localizar que en la base de la glándula sudorípara se encuentra este color rosado más intenso este que corresponde a células contractiles probablemente sean células miopiteliales o epitelio musculares como estas glándulas sudoríparas no están asociadas a un folículo piloso se les va a nombrar como glándulas sudoríparas ecrinas en este corte de piel es un fragmento donde no hay folículos pilosos no hay cabello y en este caso particular tampoco estamos localizando por lo menos en esta exploración que llevamos glándulas sebáceas entonces tampoco vamos a encontrar en esta porción glándulas sebáceas si aquí tenemos incluso un poquito de tejido adiposo blanco de la hipodermis para un poco más rápido en este corte de piel vemos de nuevo las mismas capas una epidermis superficial epitelio plano estratificado queratinizado es una técnica tricrómica entonces aquí vemos el tejido conjuntivo con las fibras de colágeno teñidas de color azul y vemos formando la dermis y tejido adiposo blanco de la hipodermis en esta tinción vamos a ver los folículos pilosos con la raíz de cabello en este caso de color amarillo glándulas sebáceas asociadas a las raíces de cabello y glándulas que aquí si podemos notar a diferencia de las de los dos cortes anteriores aquí si se puede notar que están formadas por un epitelio cilíndrico simple muy bonito muy bien formado si todo aquí un epitelio cilíndrico simple y aquí también vamos a un epitelio cilíndrico simple muy bien organizado que serían glándulas sudoríparas como son glándulas sudoríparas asociadas a raíces de cabello les vamos a decir glándulas apócrinas glándulas sebáceas un conjunto de tres ramificaciones de una glándula sebácea asociadas a uno dos tres raíces de cabello que pasan por aquí aquí vemos esto que parece onduladito como si fuera una serpiente es el conducto de una glándula sudorípara porque no hay que olvidar que los conductos y la parte de los adenómeros de las glándulas sudoríparas están formados o están organizados como si fueran glándulas tubulares contornadas entonces a veces se van a ver como si fueran estas ondulaciones pero bueno este conducto es solamente la salida de la secreción de la parte más profunda de la glándula sudorípara entonces hay dermis papilar dermis reticular el epitelio del epidermis aquí vemos que la queratina es apenas esta franja más oscura muy mal enfocada esto sería piel delgada porque la capa de queratina el estratocorneo es más delgado que las capas celulares de la epidermis y finalmente acá en una zona más profunda todo esto es tejido adiposo blanco de la hipodermis incluso aquí adentro de la hipodermis vamos a encontrar esta estructura o esta que está por acá que son nervios periféricos en corte longitudinal o cortes periféricos de nervios periféricos en corte transversal si esto sería con tricrómico de de mason acá tenemos otro corte de piel vamos a explorarlo con bajo aumento aquí no estamos localizando ni folículos pilosos no son conspicuas ni glándulas útero y parás ni glándulas sebáceas vemos que la dermis es súper ancha súper profunda ocupa todo el campo del microscopio y aquí ya vemos que aparece algo de tejido adiposo blanco de la hipodermis entonces este orden de tejidos que desde la superficie comienza por un epitelio plano estratificado queratinizado aquí vemos que las células del estrato basal están muy pigmentadas los gránulos de melanina formadas por estos por los melanocitos los gránulos de melanina se están quedando justamente entre las células del estrato basal aquí el estrato espinoso es apenas un par de capas no se ve estrato granuloso se ven estos núcleos aplanados muy compactos o como aquí este que sería el estrato lúcido y la queratina se vendría el estrato corneo y también podremos localizar algunos núcleos muy densos muy oscuros entre el estrato espinoso como aquí que tienen citoplasma más claro que podrían ser células de Langerhans esta sería un melanocito y esta sería una célula de Langerhans acá hay otro melanocito en el estrato basal oeste vemos una dermis papilar en esta dermis papilar no alcanzamos a encontrar corpúsculos de Meissner aquí se acabó el corte si vemos solamente tejido conjuntivo formando las papilas las crestas de epitelio tejido conjuntivo la papila cresta y papila si no tenemos mucha actividad nerviosa tenemos capas de tejido conjuntivo denso todo esto sería dermis reticular más dermis reticular y así avanzando esto son vascularización si y aquí localizaríamos tejido adiposo blanco con adipositos aniloculares una pequeña arteriola y otra arteria por acá esto podrían ser nervios nervios periféricos del y que se encuentran en la hipodermis igual acá una capa de tejido adiposo blanco que sería hipodermis si entonces en este corte no estamos localizando ni glándulas y tampoco estamos localizando folículos pilosos piel delgada acá tenemos otro corte de piel aquí lo primero es distinguir que es piel gruesa porque la altura del estrato corneo es mayor que la altura de los estratos celulares vemos a una epidermis formada por un estrato basal voy a sacar más aquí vemos a las células del estrato espinoso esto sería estrato espinoso estas que empiezan a tener granulaciones vasófilas en el citoplasma van a formar el nivel del estrato granuloso luego tenemos esta zona más clara de queratina con todavía algunas células con núcleos aquí los vemos compactándose aquí que se ven aplanados o esta célula que está por acá muy refringente este nivel sería el del estrato lúcido y toda la capa de queratina muy gruesa sería el estrato corneo vemos unas papilas de la dermis donde no se distingue la presencia de cuerpos de Meissner solamente se ve tejido conjuntivo se ve que está vascularizado pero no se encuentran estructuras nerviosas muy conspicuas quizá esto podría ser una estructura nerviosa pero no es un cuerpo de Meissner esto si es nervio esto también es tejido nervioso quizá aquí tenemos un corpúsculo de Meissner un poco desorganizado no tan típico y bonito como el que estábamos viendo en la otra laminilla una papila sola papila sola bueno la cresta papila una pequeña cresta una pequeña papila cresta papila una cresta y aquí si podemos localizar un par de cuerpos de Meissner o corpúsculos de Meissner aquí hay otro vemos una dermis papilar más laxa y una dermis reticular más densa con tejido conjuntivo denso en este corte vemos que hay la presencia de glándulas sudoríparas no vemos ni raíces de cabello no vemos folículos pilosos y tampoco estamos viendo glándulas sebáceas entonces nos tenemos que mover incluso hasta la altura de la hipodermis para poder encontrar estos conjuntos que son glándulas sudoríparas esta es una glándula sudorípara este es un pedacito de un nervio periférico esto también es nervioso este también es nervioso pero esta porción de aquí arriba este conducto de aquí y estos de acá si son conductos de las glándulas sudoríparas quizá una pequeña arteria por acá y aquí vemos un corte transversal de un arvio periférico todo esto adyacente o inmerso en el tejido adiposo de la hipodermis si entonces piel gruesa sin folículos pilosos con glándulas sudoríparas y sin glándulas sebáceas aquí en este corte muy conspicuo está este folículo piloso muy grande si nos acercamos vamos a ver que aquí están una ramificación y otra ramificación de los asinos de las glándulas sebáceas vemos una epidermis con 1 2 3 aquí vemos otro 4 5 6 7 quizá 8 melanocitos muy delgadita las fibras de queratina muy dispersas pero en realidad y en general son muy delgadas entonces a esto también lo vamos a nombrar como piel delgada una dermis papilar muy cercana al epitelio esta es dermis papilar esta que se ve como tejido conjuntivo más denso sería la dermis reticular y la raíz de cabello y aquí vemos una pequeña glándula sudorípara que aquí si se puede distinguir de nuevo que está formado por conductos de epitelio cilíndrico simple aquí también se ven células cilíndricas como son glándulas sudoríparas asociadas al folículo piloso las vamos a nombrar como glándulas apocrinas glándulas sudoríparas apocrinas y aquí en la parte más profunda hipodermis quizá nos a mí me hizo falta explorar en esta laminilla donde no veíamos folículos pilosos y donde tampoco estábamos viendo glándulas sebáceas que hay en la dermis aquí en la dermis podemos localizar también estas estructuras que parecen capas lamelares y concéntricas de fibras rosadas separadas por este este contenido transparentoso blancuzco que hay por aquí este aquí ya se acabó de renderizar esta parte y esta parte se ve muy claro están está relleno de hecho de de matriz extracelular amorfa las células que están haciendo las paredes de estas capas con color rosadito estas células son fibros y las fibras rosadas son fibras de colágeno es como si estuvieran haciendo una capa de colágeno luego le echan gel y luego otra capa de colágeno gel capa de colágeno gel y todo eso alrededor de esta parte central donde hay un nervio un nervio rodeado también por células de shan bueno aquí no se pueden demostrar que son células de shan pero esta parte esto nada más hacia el centro es una estructura nerviosa rodeada por estas capas concéntricas de tejido conjuntivo con mucha matriz extracelular amorfa todo 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 esto va a ser llamado corpúsculo de pacini o cuerpo de pacini los cuerpos de pacini se ven como cuando cuando haces una rebanada transversal de una cebolla y estás viendo las capas si este es un corpúsculo de pacini muy grande hay veces que los vamos a encontrar más pequeños en muchos libros de histología los demuestran como si fueran más esféricos como si fueran más redondeados no tanto esféricos como redondeados esta parte central apenas esta partecita sería la acción del nervio que se va a estimular si todas estas capas concéntricas de tejido conjuntivo y fibrocitos y geles hacen suficiente presión como para poder mover el nervio que está aquí adentro los corpúsculos de pacini son especialmente sensibles a la presión a la presión física no al tacto fino sino al tacto de que uno siente que lo están empujando que lo están presionando sobre la piel entonces me había hecho aquí hay un corpúsculo de pacini y aquí hay otro corpúsculo de pacini ahorita me acordé cuando estábamos haciendo la exploración de las lamanillas porque en ninguno otro de los cortes los hemos localizado y para terminar con esta exploración vamos a tener este otro corte donde localizamos la superficie si aquí tenemos otra vez un epitelio plano estratificado y aquí apenas está queratinizado o sea aquí la queratina es esta febrita rojita que está aquí en este epitelio no estamos encontrando estrato granuloso y apenas en estas porciones donde se ve un cambio de color y hay núcleos más vasofilos quizá en esta parte sería un muy delgadito estrato lúcido pero tampoco es muy consistente quizá aquí si podremos decir que es estrato lúcido también esto sería el estrato espinoso como no hay estrato granuloso todo esto sería estrato espinoso si hubiera estrato granuloso sería formado apenas por una o dos células como en esta porción aquí se ve con citoplasma vasofilo aquí vemos esta célula clara esta de aquí esta de acá esta esta aquí o por ejemplo en esta porción que hay muchas células con citoplasmas claros en el estrato espinoso todas estas son células de Langerhans macrófagos con actividad fagocítica estos núcleos claritos son melanocitos también tiene una gran cantidad de melanocitos podría ser un epitelio muy pigmentado y aquí vemos todo esto sería una glándula sebácea pero aquí vemos que la glándula sebácea está secretando directamente sobre la superficie del epidermis no está secretando a la raíz de un folículo piloso hay algunas partes del cuerpo donde vamos a encontrar a las glándulas sebáceas sin asociarse a las raíces de cabello si aquí vamos a localizar más glándulas sebáceas no estamos encontrando tampoco corpúsculos de Pessini tampoco estamos encontrando así a primer vista corpúsculos de Meissner vemos glándulas sebáceas de diferentes formas vemos que son glándulas de liberación holocrina vienen creciendo llegan a tamaños muy grandes y de repente las vemos como si fueran vacías a las células porque aquí ya están rompiéndose ya están reventando para secretar aquí vemos una capa de células secretoras de la glándula sebácea se mueven hacia la superficie y cuando llegan al conducto revientan y desaparecen los núcleos bueno el núcleo de cada una de las células y otra vez no vemos folículos pilosos en ninguna esta parte del campo vemos raíces de cabello voy a alejar un poco a ver si se renderiza esto y poder localizar todo esto es dermis reticular y esta parte más profunda de la dermis reticular tiene estos conductos los conductos son muy largos a ver si me alejo y esto que podría ser esto no no es tejido de pozo blanco aquí no se alcanza a penetrar tanto en el corte de tejido para llegar a la hipodermis aquí solamente vemos pura dermis reticular esta dermis reticular con epitelio bueno aquí vemos el epitelio plano estratificado de la epidermis que es piel delgada con glándulas sebáceas no asociadas a folículos pilosos y en un corte donde en la dermis vemos varios conductos este conjunto de estructuras vamos a ver qué tipo de epitelio hay aquí estos conductos están formados por un epitelio cúbico estratificado por lo menos este pedazo de luz está delimitado a la derecha por un epitelio cúbico estratificado son dos capas de núcleos la capa de núcleos más apical de células más apicales tiene forma más o menos más alta digo más o menos igual de alto que ancho serían células cúbicas y a este conducto o a este conducto o a cada uno de estos conductos que están aquí con estas características que hemos descrito los vamos a identificar como conductos galactóforos y el corte lo identificaremos como un corte de pezón el resto de los cortes de piel que hemos explorado no los identificamos por órgano eso lo tendremos que revisar en otra ocasión porque las características de estructuras que vamos a ver en el tegumento van a ser diferentes como les dije al inicio de este vídeo dependiendo de la parte del cuerpo donde estén entonces lo que queríamos era hacer una exploración de cuáles serán los tejidos más comunes que íbamos a encontrar y no tanto identificar cada parte del cuerpo si quisiéramos hacer posteriormente una exploración en ese sentido ya lo trataríamos de forma más compacta y más breve y de manera individual así esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego otro